El próximo miércoles 19 de junio, a partir de las 11 de la mañana, entra en funcionamiento el par vial al cambiar sentido en la avenida Mérida B, la cual será de este a oeste desde la calle segunda a la 34, dio a conocer Luis Lara Cárdenas, director de obras y servicios públicos municipales. Dijo que en su primera etapa por la avenida Mérida B, de la calle segunda a la 34, es una modificación que ya era necesaria debido a que se buscaba mantener e incentivar el desarrollo ordenado en el sur de la ciudad. Agregó que esto permitirá conectar arterias y zonas de la ciudad, agilizando el traslado de los ciudadanos al descongestionar la avenida Nuevo León y promover un mayor uso de la avenida Mérida B, además que estimulará el desarrollo comercial en esa vialidad. Lara Cárdenas pidió a todos los automovilistas manejar con precaución y estar atentos al volante, además de respetar los señalamientos de tránsito, los saltos de disco y semáforos, además de los límites de velocidad con el fin de evitar accidentes. Una mujer de 35 años fue reportada por realizar varios disparos en las afueras de un domicilio de la Colonia del Bosque. Los hechos se suscitaron a las 5.56 horas del día 16 de junio, cuando a través de varias llamadas al número de emergencia 911, se reportó a una persona del sexo femenino realizando disparos con arma de fuego y causando daños. Los elementos policíacos se trasladaron a la avenida México y calle 13, donde encontraron a la mujer, por lo que procedieron a detenerla. Se trata de Perla, de 35 años de edad, originaria de Los Ángeles, California y con domicilio en la ciudad, a quien se le encontró un arma tipo pistola calibre .38, además de aseguró un Dodge Harger color gris modelo 2006. Detienen a un sujeto acusado como presunto responsable del delito de privación de la libertad en el ejido Lagunitas. A las 10 de la noche del día 15 de junio, reportaron que el propietario de un rancho de local se encontraba privado de su libertad y que la persona responsable se encontraba armado. Al llegar al lugar, en una de las ventanas de la vivienda, una persona del sexo masculino agredió con palabras altisonantes a los elementos policíacos, cuando solicitaron que liberara al REN, detonó contra los agentes sin lograr impactar a nadie. Los elementos ingresaron al domicilio, asimismo cuatro elementos de Gendarmería Nacional como protección perimetral. Después de varias maniobras, lograron llegar a donde se encontraba el agresor. Al verlos, la persona arrojó un arma de fuego tipo escopeta al suelo y gritó que se rendía, asegurando a quien responde al nombre de Jorge, de 51 años de edad.